Por favor, papá, es tan chiquito, tan frágil. ¿Cómo se llama, mi amor? Ricardo, como tu papá. Mi amor, cuánto tiempo sin verte, hija. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, papá, mucho. Pero no te he dejado de querer. Yo tampoco, hija, yo tampoco. Te quiero mucho, mi amor, te quiero mucho. Este es uno de los días más felices de mi vida, mi amor. Te quiero, te quiero tanto, hija, te quiero tanto, papá. Me da mucho gusto verlos así, tan felices y queriéndose tanto. Así es como debe ser. ¿Te das cuenta, Marisabel? Gloria está aquí con nosotros. Por fin regresó. Y me imagino que esta vez sí te vas a quedar aquí con Marisabel y conmigo. En tu casa, con tu familia, mi amor. Lo siento, papá, pero no puedo quedarme. No puedo. ¿Hablas con tu abuelo? ¿Te voy a dejar ir a verla? Por ahora no puedo, Pedrito. No puedo dejar solo a mi abuelo. Claro que no, porque se moriría. Él te quiere mucho, mi vida. Y pues, aunque tiene su carácter en el fondo, es buena gente. Entonces, ¿por qué no quiero a Marisabel? Eso sí, yo no lo sé. Pero yo sí. Lo que pasa con mi abuelo es que está celoso. Cree que yo quiero más a María Isabel que a él. ¿Y no es verdad? Claro que no. Mira, Pedrito, tú no entiendes por qué siempre has estado al lado de tus papás. Pero yo la única mamá que conocí es a María Isabel. Por eso la quiero tanto. Pero también queda mi abuelito. ¿Y pues con quién te piensas que da? Ay, tú ya no andes preguntando eso, muchacho. Mejor ya comen y me dejan bien limpiecito el plato, ¿eh? Yo voy a ver a don Félix. Yo creo que quiero más a María Isabel. Míralo, María Isabel. ¿Verdad que se parece a mí? Por favor, papá. Es tan chiquito, tan frágil. ¿Cómo se llama, mi amor? Ricardo, como tu papá. Gracias, hija. Mi Ricardito. ¿Qué te parece, María Isabel? ¿Cómo me veo de abuelo? Ay, mi amor, tan guapo como siempre. Debes haber sufrido mucho, hija. Mira, qué lindo. Bueno, no hablemos ahora de cosas tristes. Estamos tan felices todos juntos. Es verdad. Lo importante es que estés con nosotros. ¿Por qué no puedes quedarte, Gloria? Papá, estoy enamorada. Gloria, piénsalo bien. Escúchame, papá. Son muchas las cosas que tengo que contarte. Yo voy a ver que todo esté listo en la cocina. Ven, mi amor. Shh, 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 shh. Los dejo solo es un momento. No, María Isabel. Puedes quedarte. Yo ya no tengo secretos para ti. Agradezco tu confianza, mi amor. ¿Sabe que son muy felices? Sí, lo somos. Pero nuestra dicha estaría completa si te quedaras con nosotros. Sí, Gloria. Le has hecho mucha falta a tu padre. Y él a mí, María Isabel. Pero yo quiero rehacer mi vida, papá. Me voy tranquila sabiendo que estás al lado de mi papá. Mireya, ¿qué te pasa? Es que estoy molesta conmigo misma. Pues no entiendo. Tus ensayos van bien. Que no es lo único que me preocupa. Yo estoy pensando en otra cosa que no creo que te interese. Sabes que me interesa todo lo tuyo. ¿Qué pasa ahora con Ricardo? ¿Ya no lo quieres? Más que nunca. Pero tengo miedo, no por mí, sino por él. ¿Qué le puede pasar? Débora, creo que si yo le pidiera que se separara de su mujer, Ricardo lo haría. Marra, marra, me cuchú. Ay, guantame, cuchú. Marra, 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 el burro. Ay, bueno. Ay, María Isabel, hace tiempo que no te veía contenta. Ay, ¿cómo no voy a estarlo con la llegada de Gloria? Solo le pido a Dios que Ricardo lo convenza. Para que se quede con nosotros, ¿se imaginan? Sería maravilloso tener un bebé aquí en la casa. Sí. Ya es tiempo de que tengas tu nenito. El señor se volvería loco. Ay, pues sí, como ya lo está con su nietecito. Pero... ¿Ahora esto? No sé. Siento lástima por Gloria. Ay, miren que sufrir tanto siendo tan joven. Si se hubiera encontrado con un buen muchacho, no hubiera sufrido nada de esto. Pero creo que ahora te hubiera encontrado otro muchacho que sí vale la pena. Bueno, al menos es muy bueno con ella y con su bebé. Mira, de que las hay, las hay con suerte. Es como si el tiempo no hubiera transcurrido. Todo está igual. Marisabel ha conservado tu recámara como la dejaste por si regresabas algún día. Y hoy que lo has hecho me llena de dolor saber que... volverás a irte lejos. No me reproches, papá. No lo hago, hija. Pero ¿por qué irte de nuevo? Por favor, no vuelvas a caer en el mismo error. Ahora es distinto, papá. Ramón es bueno y lo quiero. Ya veo que ese muchacho te ha ayudado mucho. Gracias a él. Puede comprender mis errores para tratar de no repetirlos. Papá. He madurado mucho. La soledad. El gran esfuerzo para sobrevivir. es no tenerte a mi lado y contar con tu apoyo. Me he enseñado muchas cosas, papá. Entonces no cometas la tontería de volverte a ir, por favor. Tengo que hacerlo, papá. A Ramón le debo tanto como a ti. A mí, a mí no me debes nada, hija. Soy yo quien tiene la obligación de seguir velando por ti toda la vida. y si no lo hice antes fue porque... Porque... Porque yo no te lo permití, papá. Por eso ahora me tengo que demostrar a mí misma que puedo salir adelante por mi esfuerzo. Hacer una vida digna de todo lo que tú me has enseñado. Y sobre todo, hacer feliz a mi bebé. ¿Ese muchacho quiere a tu hijo? Como si fuera suyo. Y yo he llegado a quererlo mucho también. Papá, después de ti es el único hombre que me ha querido verdaderamente. Con su amor limpio, lleno de ternura y de comprensión. ¿Sabes? Me sorprende oírte hablar así. Con tanta sensatez. ¿Qué esperabas, papá? ¿Que ibas a volver a encontrar la misma chava alocada de antes? Gloria, muchas veces me he preguntado qué te hizo ser así, tan independiente. Ahora comprendo que no fue tu culpa, papá. Tú trabajabas y yo pensaba que no te importaba mi vida. No quería darme cuenta de cuánto me amabas, papá. Trabajaba para ti. para... para darte siempre lo mejor. Pero quizá, hija, no supe demostrártelo. Perdóname. Perdóname, hija. papá, eres tú quien debes perdonarme. Te lo suplico. Te quiero. ¡Hole! Hay que soltar esta puerta. Toma. Traje de milanesa para que me andes tristeando. No tengo hambre. Uy, 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 uy. Tengo miedo, Lalo. ¿A qué? A que Gloria no regrese. Bueno, ¿y por qué no iba a hacerlo? Ella dijo que te quería. Fue a ver a su padre. ¿Tú crees que él va a dejar que regrese a mi lado siendo que yo soy un pobre muerto de hambre? Tú tienes tu dinerito guardado y sobre todo no eres como el otro. Y eso vale mucho, Ramón. Gracias.